como tan amigos de youtube y bienvenidos a este primer vídeo de mi canal en una resolución tan nítida como lo están viendo ahora en este momento estamos haciendo la prueba de grabación de la gopro hero 9 black y es el vídeo sin editar ya que como esta resolución que está viendo ahora es 5k es muy muy pesado para para esta resolución de esta envergadura entonces por esa razón tomé la decisión de hacer esta grabación sin editar viendo cómo se comporta esta calidad de esta cámara de la hero 9 black de gopro grabado en 5k así que lo voy a dejar básicamente con las grabaciones del entorno en resolución 5k por primera vez en mi canal bueno ahí como pueden ver ese es el paisaje de nuestra parcela grabado exclusivamente en 5k con 5k 30 cuadros por segundo y en el hypersmooth 3.0 en bus que es la más estable ahí como podrán ver ahí para que caché muy bien de que realmente si estabiliza bien wow ese sí que tiene mucho movimiento bueno como como estoy viendo ahí estamos grabando por primera vez en mi canal de youtube en resolución 5k para ver qué tal se comporta esa resolución máxima de esta nueva cámara gopro hero 9 black es básicamente una prueba de filmación porque recordemos que todas las specs que vamos a mencionar ya estamos haciendo en este próximo vídeo así que nada de eso chiquillos es básicamente para mostrar qué tal se comporta la resolución 5k de esta nueva cámara gopro hero 9 black muchas gracias por ver este primer vídeo en 5k aquí en nvc televisión chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de youtube y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao y gopro para captura